Se han desahogado más del 95% de las pruebas que se ofrecieron a favor de Nelson Pérez Torres, acusado de asesinar a una turista de origen polaca. Así lo señala el secretario de Acuerdos del Juzgado Penal, José Gabriel Marín Yacamán. Seguimos desahogando pruebas en ese expediente, ya la mayoría ya se desahogaron. La verdad es que ya todas las pruebas quedan, si acaso, las periciales psicológicas de Nelson, que no se han llevado a cabo. Pero ya aceptaron el cargo los doctores, ya nada más faltarán algunos que ratifiquen. Si acaso uno o dos testigos quedan pendientes, y la verdad es que yo espero que ese expediente ya se esté cerrando la instrucción, a más tardar en un mes, si no es que hasta a lo mejor antes. Y ya bueno, lo que son las conclusiones vista pública, pues ya eso sería alrededor de otro mes, cuando más y ya se pase a sentencia. Esperemos que sea ya rápido todo ese proceso. La verdad es que se han desahogado muy rápido las pruebas. Antes de que concluya este año, se conocerá la situación definitiva de Pérez Torres, asegura el abogado. Sí, esperemos que ya este año concluyamos y que se dicte sentencia. Comentó que este proceso se ha desarrollado con prontitud, dado que el abogado defensor se resistió a solicitar algunas comparecencias para no atrasar este proceso. Porque la verdad es que el expediente se ha llevado muy bien, se han dado todas las facilidades, se han venido todos los testigos cuando han tenido que declarar, todos los agentes del Ministerio Público cuando han sido citados han venido el día que se fueron citados, agentes de la Policía Judicial igual. Entonces, testigos, de repente nada más algunos exhortos han sido donde hemos tenido un poquito de trabas en gente que se encontraba en México, pero bueno, ya este, el abogado optó por desistirse de esas pruebas para no retrasarlo y bueno, con lo que se tiene, esperemos que se pueda llegar a una sentencia donde se llegue a lo mejor, tanto para el río como para la comunidad. Marín Yacamán comentó que al momento de dictarse sentencia, es posible darle valor probatorio a la tortura que sufrió Nelson, ¿cómo lo ha denunciado su abogado? Ya a la hora de dictar una sentencia, si comprueba que efectivamente fue el torturado para que rinda su declaración ministerial, en lo que le ayuda es que esa declaración ministerial no tenga fuerza, no se le dé valor probatorio a esa declaración ministerial y únicamente a la que ya rindió aquí en el juzgado. Eso sería donde entraría. Ya si Nelson considera que hubo algún tipo de tortura, bueno, él tendría que iniciar un procedimiento ante el Ministerio Público por las lesiones sufridas o por la tortura que sufrió, pero ya sería otro procedimiento. Recordemos que ahorita más que nada se trata del homicidio de Mónica, lo que se trata de comprobar, no si hubo lesiones hacia Nelson. Eso nada más sería para desvirtuar a lo mejor su declaración ministerial. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.